¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué rico! Hoy día vamos a realizar una actividad del cuadernillo Así que a buscar su cuadernillo ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¡Súper bien! Nos vamos a ir a la parte donde aparece una canasta con fruta ¿Lo encontraron? ¡Bien! Antes de trabajar esa actividad Voy a contarles lo que vamos a trabajar Vamos a trabajar y vamos a aprender la noción de dentro y fuera ¿Ya? En este caso van a ver un gorro En ese gorro hay un elemento Hay un animal ¿Qué animal, el que está adentro del sombrero, es un...? Sí, muy bien, es un gato Entonces ustedes me van a decir si ese gato está adentro del gorro O está afuera del gorro ¿Qué me puede decir? Por aquí, bien, sí, súper bien El gato está, ¿dónde? Dentro del gorro, súper bien Ahora nuevamente Hay un sombrero ¿Lo vieron? Sí, bien Y el gato, ¿dónde está ahora? ¿Está dentro o está fuera del gorro? ¿Del sombrero? ¿Del sombrero? ¿Dónde? ¡Bien! Está fuera del gorro, súper bien ¿Lo entendieron? Súper bien Así que un aplauso, muy bien Ahora, como ya saben lo que es la noción Dentro y lo que es afuera Vamos a hacer la actividad ¿Ya? En esta actividad, miren Vemos una canasta ¿Qué tiene la canasta? Tiene frutas ¿Qué frutas tiene la canasta? Tiene un plátano, bien Tiene una naranja y tiene una pera ¿De qué color es el plátano? Amarillo, bien ¿De qué color es la naranja de color? Muy bien, naranjo ¿Y la pera de qué color es? Por aquí me dicen verde Y otro me dice amarillo Que también está súper bien Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En esta actividad, dice Noción dentro o fuera Colorea las frutas que están Fuera de la canasta Entonces, ustedes van a pintar Solo las frutas que estén Fuera de la canasta ¿Ya? Estas frutas La naranja La pera y el plátano ¿Están adentro o afuera de la canasta? Están Adentro El plátano, la naranja y la pera Estas tres ¿Están dentro o fuera de la canasta? Están Fuera ¿Y cuáles van a pintar ustedes Las frutas que están A Afuera ¿Ya? Píntenla súper lindo Con los colores correspondientes A su fruta Que les quede muy linda La actividad Y los papitos recuerden Realizar la retroalimentación ¿Qué trabajamos hoy día? ¿Te gustó la actividad? ¿Por qué? ¿Qué frutas conocimos? ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es? ¿Qué elemento está dentro de la canasta? ¿Qué elemento está fuera de la canasta? ¿Ya? Así que les queda súper linda la actividad Besitos Nos vemos en otra actividad ¡Chao, chao!